Este programa llega gracias a Securex. Si vas a cambiar dólares, hazlo rápido, seguro y de manera digital. Si quieres ahorrar en dólares para tu próximo viaje, pagar tus cuentas o empezar a invertir, descarga la app como Securex Perú o entra a www.securex.pe. Utiliza mi cupón TIEMPO por 50 puntos y mejora aún más el tipo de cambio en todas tus transacciones. Gracias Securex, porque juntos cambiamos más. Feta paraba todos los días con Paolo, Charo paraba todo el día con Jefferson, no controlaba. Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de TIEMPO MUERTO y el invitado del día de hoy, campeón nacional con Alianza Alímen más de una oportunidad y luego tuvo que estar de la vereda enfrente para celebrar un título ante quizás el equipo de sus amores, el equipo que lo vieron hacer como futbolista. Hoy está, desde otro lado, apoyando, viendo a los futuros futbolistas que van a, quizás, ¿por qué no más adelante integrar a la Selección Nacional? Roberto Cucurucho, dice, hola Roberto, un placer que estés con nosotros aquí en TIEMPO MUERTO. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, mi hermano? Ante todo, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y es un placer estar a tu lado, mi hermano. Me olvidé de decir en la presentación, gran contador de historias. No, porque tú eres un gran contador de anécdotas, partamos de ahí. Un parte, pero ahí vamos, ¿no? Lo primero que te pregunto, ¿qué haces en tus tiempos muertos? Ahora ya, como exfutbolista, dedicado a la ONG, de la cual vamos a hablar también, pero ¿qué haces cuando tienes un tiempo de relajo, un tiempo muerto en tu día a día? Muy poco, porque con el tema de la cadena que tenemos de Corporación RG, que es la academia de fútbol, trabajamos todos los días en la ONG, también todos los días trabajamos, y así que, conjunto con mi familia, con mi hermano Guillermo, con mi hermana Maribel, con mi esposo, mi esposa. No sé si querés metá-la, ya metá-la. ¿Qué pasó, Roberto? ¿Qué pasó, Roberto? Me ha venido de Rosadito Peor. Entonces, con el directorio que venimos avanzando con el tema de la ONG, la verdad que hay poco tiempo. La verdad que es un privilegio que después que me haya retirado del fútbol pueda tener tanto tiempo ocupado para hacer este tipo de cosas. Pero ahora, cuando tienes esa chance con la familia, por ejemplo, ¿qué haces? Me voy a compartir mucho con mi hija, con mi señora, me gusta cocinar en casa. Ah, vaya. ¿Qué plato le sale bien? Me gusta hacer mucho parrilla, mucha pasta, me gusta limpiar también, soy amante de la limpieza. ¿Quién diría? ¿El judolista? No, sí, eso que... ¿El chiquito lo han tenido? Así es. No, lo que pasa es que nosotros vivimos prácticamente en una casa hogar que Constantino creó, junto con Alianza Lima, donde vivía Rinaldo Cruzado, Martín Tenemás, mi persona, y muchos futbolistas más donde ya nos enseñaban todas las labores que teníamos que hacer. Ahora, hablabas de tu niñez, precisamente, de cómo creciste. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu infancia con la familia, en el barrio? ¿Tú eres San Juan de Lurigancho? No, Puente Piedra. ¿Cómo fue el barrio? ¿Cómo creciste? ¿Qué viste de chico? Una infancia muy linda. Gracias a Dios que las personas que en ese entonces prácticamente vivían en Puente Piedra te guiaban demasiado, personas mayores, que tú tenías que tener el camino del bien marcado. Mi inspiración siempre fue fútbol, a través de mi tío. Mi tío Inocencio La Rosa, promoción de Perico León, Guillermo La Rosa, Eugenio La Rosa, toda mi familia siempre ligada al deporte. En un barrio donde, de verdad, pocas oportunidades había, poquísimas, pero yo me aferré al fútbol. Y a través del fútbol siempre me di cuenta que era un motor de cambio social que uno podía cumplir sus sueños. ¿Era un barrio picante? Sí, complicado. ¿Y en algún momento estuviste ahí en el medio de la...? Sí. Porque tú has contado. No, no, sí, sí, sí. ¿Has contado el tema de los gorros? Ah, sí. Por ejemplo. Ah, de repente viene con la pata en la... No, digo. ¿Alguna colección de gorros? No, no, sí, sí, sí. Lo que pasa que... Porque es difícil, me imagino, desligarse de eso. Así es, muy difícil. Y a pesar de mi edad, vivíamos con un grupo de amigos que parábamos juntos día y noche. Uno de mis amigos, que hablo con mucho orgullo, es Free Sport. Vende zapatillas ahora por mayores, hasta en el Perú. Pero paraba yo, un amigo, Eri Albán, lamentablemente, antes de comenzar el proyecto, falleció. Cada uno se dividió, pero gracias a Dios que tuve el apoyo de mi familia, de mi hermano Guillermo, que es dos años mayor que yo, que siempre me controlaba. Yo era un poco escarrilado también, te soy bien honesto. Él fue el que te dio alianza. Sí, mi hermano Guillermo, porque de verdad estaba metido, envuelto siempre en problemas en el barrio. Lo que pasaba en el barrio era yo. Entonces, ya mi hermano un poco preocupado porque él ya se venía a Lima a entrenar y todos los días le daba la queja de lo que hacía en el barrio. Me volví mago, un tiempo me volví mago. Jalaba gorra, hacía cosas que no debía hacer. Pero hasta que mi hermano me dijo, mira, basta, hay esta oportunidad. Lleva recién abierta tres meses la categoría 8-4 de Alianza Lima y me están pidiendo jugadores, así que vamos. ¿Y tú la conocías? Sí, sí, más o menos, no tan bueno. Pero cuando llegué a la alianza me topé con otra realidad. Entonces, prácticamente tuve también la suerte de que justo se firmó el convenio entre los Reyes Rojos y Alianza Lima. Entonces, hicieron el primer proyecto integral y ya prácticamente llegué al colegio. Constantino hace el primer taller en Alianza Lima y ponen mi apodo, trae a Cucurucho, la primera revista que hizo Alianza Lima. Y ahí llegó el cariño con Constantino Carvalho hasta el día de hoy prácticamente. ¿Cómo notaste el apodo de Cucurucho? Por mi juego pícaro que tenía. Entonces, Cholo Castillo, las personas que estaban en el club me decían Cucurucho, Cucurucho por Cucurucho Rojas. Y me quedé con el apodo. Ahora, los dos, si le pedías y solo tienes que jugar por la banda, creo, ¿no? Los dos laterales, ¿no? Obvio. ¿Pero siempre fuiste lateral? No, era delantero, pero... Pero vas a retroceder. Vos comienzo a retroceder porque ya Alianza comienza, lo vieron a Farfán, una categoría muy buena que tenía Municipal, donde estaba Farfán, Jair Césped, Martín Tenemás, y lo llegan a traer a la Alianza Lima. Entonces... ¿Todo laterales? Claro. Entonces, oh, Cucurucho, vení para atrás. Y, ah, y entonces ya comencé como volante y después como marcador. Y claro, así poco a poco a retroceder. Hasta que me sacaron ya. Claro, más atrás en el arco, así que... Acá quedo. Hablabas de Farfán. Compartiste una promoción con Farfán. De hecho, eres de la promo de Farfán, de Guerrero, de Rinaldo. Un equipo con figuras importantes. Sí, sí, sí. ¿Qué recuerdos tienes de esa infancia con estos jugadores? Y... ¿Qué anécdotas de vida que hasta ahora los hacen ser amigos? Yo creo que convivir en la etapa de formación que nosotros hemos vivido, pucha, nos da mucho a querernos como hermanos. Porque no hemos conocido cuando no éramos nada. Entonces, hay temas tan bonitos que nos recordamos cuando no había hermanos. El tema de vivir en la casa hogar, estar todo el tiempo juntos, el sueño de lo que siempre queríamos llegar, ¿no? Todo el mundo quería ser futbolista, pero también nos sembraron mucho la parte humana. La parte de valores, de querer, de reconocer. En ese entonces, también agradecer a las personas que en ese momento pasaron por Alianza Lima. Constantino Garbalo es como un padre para todos ustedes, ¿no? Ah, para mí más que un padre, un superhéroe. De verdad, el amor que nos brindó Constantino y las oportunidades que nos brindó a todos nosotros, hay que ser agradecidos. Porque él no se fijaba simplemente en el talento. Se fijaba en la persona. Porque el fútbol acaba. Me retiré, Jefferson se retiró, un par de amigos se retiraron. ¿Y cómo quedas tú como ser humano? Y además que has hecho algo muy importante, porque de hecho lo vamos a conversar con el tema de la ONG también. Bien, yo tuve la oportunidad, te cuento y la gente que no sabe, yo estudié paratécnico de menores en Argentina, que tenía un profesor que nos contaba a nosotros y nos decía, a la hora de tú dar la noticia del chico que vas a promover o que va a llegar a primera, esa es la noticia más fácil de darle en la vida. El problema es el que no queda. Y el problema es el que no queda porque es el que ha esperanzado toda su vida en el fútbol. Entonces muchas veces, si tú, tu única esperanza de vida era el fútbol, y no criaste a una persona o no educaste a una persona, se le termina la carrera como futbolista, le dices, no, muchacho, no vas a quedar, y ese chico puede quedar en la nada y puede llevar a que sea delincuente, a que no, a ver, si no tiene una fortaleza educacional, es complicado, ¿no? Para nosotros en la ONG de la Casa Lejita, eso no, para nosotros no es un problema. Te lo soy bien sincero. Pero, claro, porque ahora, porque tú lo tienes claro, pero cuando el chico que no lo tiene claro, es difícil. Así es. ¿Por qué? Porque lo primero que yo le pido a un chico es que estudie. Y de los 20 chicos que nosotros podemos tener en una categoría, lo primero que le digo es que no todos van a llegar a ser futbolistas. No van a llegar. De acá llegará uno o dos. Y eso, quizás no llegue a ni uno. Lo primero que tienen que hacer es estudiar. Por eso nosotros tenemos, sin estudio no hay fútbol. Entonces, ya nosotros, la vivencia que hemos tenido como futbolistas, se los damos a los chicos para que ellos no cometan los mismos errores. Y el problema que hemos podido identificar es que, más que todo, el problema es de los padres. El gran problema es ese, ¿no? Sí, de menores. O sea, en verdad, yo voy a coincidir con lo que dices. O sea, cuando uno va a un partido de categoría de menores, los papás quieren que los hijos sean Messi, ¿no? O sea, y reflejan todas sus frustraciones en el hijo. Así es. Entonces, muchas veces, o sea, gritan con uno de ese nervioso, pero, ¡ah! ¡Pate, pate! Y en verdad le hace un daño al hijo. Entonces... O sea, hay que tener al papá también, claro. Es tratar de siempre orientarlo, decirle las cosas, más que todo al chico también, porque nosotros nos preocupamos más que todo en el chico. Nos pasa, o nos ha pasado, que jugamos el sábado, el chico metió tres goles, y el día lunes, que tiene que entrar al colegio, el 7 de la mañana no viene al colegio. Entonces, llamamos al padre y le decimos, ¿por qué no vino? No, porque en la noche le comenzó a doler las rodillas y no pudo entrar. Entonces, llega el día martes y esa semana no juega ese chico. No sale ni en lista. Porque nosotros le tenemos que enseñar al chico que primero sus obligaciones son las académicas, que tiene que levantarse temprano, que tiene que estudiar, y después viene la parte deportiva. Ahora, tú hablabas de tu infancia y nos contabas, y nos decías, a ver, Constantino fue importante, mi hermano me llevó a Alianza, tuve la suerte de estar en los Reyes Rojos. ¿Cómo era el trato con tu mamá, con tu familia en general? ¿O cómo, si bien, a ver, a partir de tener esta facilidad, por así decirlo, de estar en los Reyes Rojos, de contar con Constantino, que era un apoyo, ¿cómo era tu mamá contigo de chico? ¿Era complicada? ¿Era que iba a...? No, era muy fuerte. Era muy fuerte conmigo. Porque yo tenía demasiados amigos muy movidos. Mi mamá era muy fuerte. Cuando me tuve que ir a los Reyes Rojos, la más contenta era mi madre, porque sabía lo que iba a venir. Y yo extrañaba mucho Puente Piedra. Yo soy 100% puente pedrino. Y siempre mi mamá me decía, cuando me tenía que ir y regresar después de dos meses, Puente Piedra nunca va a cambiar. Pero tú sí lo puedes cambiar. Bueno. Y siempre me quedé con esa frase de mi madre. Mis hermanos también un poco tristes, porque yo soy el menor. Pero sabían que era para un bien. ¿Y tu papá? Mi papá falleció cuando yo tenía 10 años. Mi mamá asumió todo lo de la casa. Nunca se volvió a comprometer. Mis hermanos siempre junto conmigo. Siempre contentos con los logros que poco a poco venían. ¿Y en algún momento de esa infancia faltó un plato de comida? No, obvio que sí. Obvio. Muchísimas veces. Pero siempre agradecido a la sociedad de mi distrito. Por eso le retribuyo todas las cosas a mi gente de Puente Piedra. Porque mi mamá, para poder conseguir los pasajes o conseguir un plato de comida, lavaba ropa para la calle. Lavando ropa para la calle no podía dar para nuestro pasaje. Y la gente sabía que nosotros teníamos condiciones, pero necesitábamos el apoyo. Entonces toda la ropa le venía a mi vieja. Y gracias a eso nosotros hacemos los proyectos en Puente Piedra. Por gratitud a mi gente. Bueno, o sea, la gente, qué lindo lo que cuentas, ¿no? Porque la gente confiaba en ustedes. Así es. O sea, no solamente era una cosa familiar, sino que el barrio sabía que tú tenías las condiciones, que tu hermano tenía las condiciones para llegar, y apoyaban a tu madre para que ustedes pudieran llegar. Sí, sí, sí. ¿Y qué hiciste con tu primer sueldo? Con mi primer sueldo. Importante. Le pude regalar a mi madre un juego de muebles, un juego de comedor. Nosotros, yo y mi hermano, hemos sido muy agradecidos al fútbol. La verdad. Nuestra primera casa que nosotros tuvimos nos regaló nuestro tío Guillermo la Rosa. Entonces, mira toda la cadena de suerte, esas oportunidades que nos ha brindado la vida, y cómo nosotros no le podemos devolver a la vida de la misma forma. Mi tío Guillermo, Constantino Carballo, personas que se vienen viniendo. Te retrocedo un ratito al barrio. ¿Qué momento feliz recuerdas en el barrio de chico? ¿Qué momento feliz? Los momentos más felices que yo he podido vivir de niño eran cuando mis vecinos me tocaban la puerta y compartían conmigo una Navidad, un año nuevo. La señora Blanca, vivía al costado de la casa de mi madre, siempre nos tocaba la puerta una Navidad 12 y 1, y me decía, a mí me dicen Tatum, Tatum, ven y te invito un panetón, que su esposo era marino, y me invitaba un pedazo de panetón. Casi nada, en esos tiempos no había. Pero ese gesto que tenía esa señora hacia mi persona, me hacía sentir feliz. Y esas son las cosas que te hacen feliz al ser humano, las cosas sencillas. Te marcan. Esas son las cosas que te marcan. Claro, vos no podés decir, oye, un hecho feliz, tal cosa, gigante, un panetón en Navidad. Para que tú veas cómo era el valor de las cosas que a uno le llegaba en ese momento. ¿Y momentos duros que recuerdas del barrio que hayas hecho? He tenido episodios muy pesados en el barrio, pesados. ¿Hiciste llorar alguna vez a tu mamá por alguna travesura, alguna patamarada? Sí, 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 sí. Muchas veces. Porque mi mamá se ponía triste cuando le llegaban los mensajes que yo estaba haciendo cosas que no debía hacer fuera de casa. Porque como te digo la verdad, mi infancia fue jodida. Fue bien complicada. Por eso a veces transmitirle a un chico o decirle o entenderlo, también tienes que ponerte al lugar, en los zapatos de la persona. Ahora, llegaste a Alianza. Estudiste divisiones menores en Alianza, cumpliste el sueño de jugar en el equipo porque eres hincha, saliste campeón. Es como, ser campeón es como la punta del iceberg. Es como estar el logro máximo, por lo menos para un jugador que pasó las divisiones menores en un equipo y que además vivió y lo conoció desde chico. Ustedes tienen algo que yo siempre lo digo, que creo que cada vez se pierde más. Sentido de pertenencia. Y creo que al haber sido campeón es como estar en la gloria máxima. Primero, verde de muy niño, lo confieso ahora, hubo un partido que me puse a llorar, que un poco lo he dicho en entrevista, pero hubo un partido que me marcó. Fue el partido que la ULE gana a la Alianza en el Instituto Nacional, creo que fue con gol de Roberto Martínez. Y lo vi viendo en la casa del vecino y salí llorando. Era muy hincha la Alianza. Toda mi división de menores que pasé en el club y solamente verlo de lejos a Waldir, Jairo, Pepe. Soñaba estar algún día a estar al lado de ellos y el día que me convocaron para ya ser parte del primer equipo no sabía la emoción que tenía. La emoción, la emoción de convivir con Waldir, Jairo, Pepe, Chae, estaba feliz y siempre se lo voy a agradecer a todo ese grupo de jugadores porque me formaron para bien. Era complicado, hermano, te estoy bien honesto. Pepe me corrigió mucho. Eso es lo que a veces en ese tiempo a mí me ayudó el llegar temprano, el ser educado, el ser respetuoso, el respetar a los demás compañeros. Y se corregía de una manera distinta. Así es. Ahora yo asumo que debe ser más complicado. Creo que los vestuarios cada vez son más complicados por el tema de las redes sociales. O sea, hay que educar al futbolista. Antes, yo siempre digo, antes pasaba que un chico, por ejemplo, iba a ir a faltar el respeto grande y de dónde lo zamaqueaba. Así es. Ahora pasa eso y creo que se arruinó un lío tremendo por las redes sociales, pero los vestuarios eran jodidos. O sea, a ver, tú tenías un vestuario y decías, jugadores de peso, Waldeir, Pepe Soto, Jaios, eran bravos. O sea, no podías llegar y ser faltoso. No, para nada. Tenías que respetar. Primero, terminabas el entrenamiento y no era que tú eras el primero que te tenías que meter en la ducha. Tenías que esperar que se bañen todos. Segundo, en la mesa tenías que servirlo prácticamente a las personas que estaban ahí. Como por decirte, hijo, tráeme un vaso de agua, tenías que pararte y traerle. Con respeto, con educación y en los viajes eran los primeros que tenías que jalar las bolsas de los zapatos o las pelotas y eso te marca también porque te va enseñando qué lugar, dónde llegas, con quiénes estás compartiendo. O no es un NN el que te lo dice, es Pepe Soto, es el goleador histórico de la Alianza, Waldeir, es Jaios, jugador de selección, o sea, y te marcan la cancha y te enseñan. Te va marcando mucho. A veces, uno dice, por ahí una sacada yo recuerdo jueves y vete con visa, que visa los goleador y fútbol, vete fuera. Bienvenido acá. No, pero esa parte del fútbol pero la parte extradeportiva de lo que más o menos te estaba hablando y nos pasaba porque a veces ganabas un premio en un clásico y ya querías, no sé, traerte una mochila Hugo Bós, eso, y llegabas al camerín y te decían, ¿y esa mochila? No, que me lo compré, vamos a tu casa y quiero saber cómo está la mamá, si tienes una cama donde dormir, si tienes una cocina, si tienes donde dormir y si tienes por lo menos un techo en tu casa. Mañana. Entonces, ¿y fuiste en teléfono? Claro, te enseñaban, porque cuando eres muchacho quieres tenerlo todo, pero tienes que saber que todo es un proceso, lo primero que tienes que ganar es primero para la casa y hay veces los futbolistas estamos solos porque no tenemos personas que nos puedan guiar en conducir, en hacer las cosas bien, apropiar, a veces están solos, o a veces, lamentablemente, ahora, actualmente, los futbolistas tienen representantes muy temprana edad, no todos los representantes son buenos, a veces te miman por darte la tranquilidad, bueno, me quiero comprar un carro y él sabe que primero no es el carro, es la casa, pero por tenerlo tranquilo al jugador, bueno, toma tu carro. No te cases sin antes conocer el tomate de Cieneguilla, bodas y eventos integrales, todo en un solo lugar, disfruta del verdadero todo incluido para bodas y eventos, alístate, cásate y diviértete. Claro, y tú hablas de los representantes que no todos son buenos y hablas de que los futbolistas están solos y yo te pregunto, no fue tu caso claramente, pero si has tenido compañeros, por ejemplo, no voy a mencionar, pero yo sé de muchos futbolistas que son el sostén de la familia y muchas veces no están preparados para hacerlo, psicológicamente digo, y muchas veces la familia les dice también a todo que sí a partir de que el futbolista, claro, gana un sueldo que no es menor, que para la olla en la casa, por así decirlo, y que se da desvanes, se desvaría, por así decirlo, y nadie le dice nada porque no hay nadie que lo guíe. A ti en algún momento, más allá de los compañeros, sentiste tú que estabas perdiendo el rumbo cuando empezaste a ganar varios sueldos o los compañeros que tenías al lado te iban ubicando cuando sabían que te descarrelabas un poquito. Yo gracias a Dios que tuve personas a mi alrededor que siempre me guiaron para bien y una de las cosas que yo también me felicito fue que yo supe escuchar, porque tú tienes que saber escuchar, si no, no va a poder salir las cosas como uno piensa. Las personas que siempre estuvieron a mi alrededor me corrigieron todo, hermano, todo, se me habrá escapado algunas cosas, pero después con el tiempo me di cuenta el por qué a veces las personas son exitosas en la vida. ¿Por qué la gente habla de Paolo? ¿Por qué la gente habla de Parfán? Tú darte cuenta el entorno familiar que tuvieron. Peta paraba todos los días con Paolo, Charo, Charo paraba todo el día con Jefferson, no controlaba, todo lo demás no poder y nunca hubo del lado de mis amigos por lo que pude ver ese tema de que gano plata y hago lo que yo quiera con la familia. ¿Sabes por qué? Porque te agarraba Charo y te rompía el palo en la cabeza. O Peta lo mismo, o mi mamá lo mismo. ¿Por qué? Porque la formación que tienes que tener dentro de casa es importante. Porque ¿qué pasa? Tu hijo gana plata, cree que ya puede hacer lo que quiere, entonces se mete a la casa con los amigos, amigos. Claro, los que están en el momento. Los que están en el momento, ¿no? Entonces, bueno, a la juerrita, el traído. Claro, ven, juegas, metí un gol, pero jugaste mal, pero metiste un gol. No, eres un monstruo, te vamos a vender. Entonces, distorsionan todo. Entonces, siempre es bueno que los papás tengan que saber quién es el padre, quién es la madre y los valores que tienen el tener dentro de la casa para que el futbolista no se pueda desorientar por otro lado o pueda pensar hacer lo que él quiere. Ahora, me voy a adelantar unos años porque tú hablabas de los que te guiaron a ti. Ahora, yo te pregunto, ¿tú guiaste a algunos jugadores con la experiencia? Pasaron los años en Alianza, fuiste un referente de Alianza y te pregunto, ¿te tocó a ti tomar ese rol en algún momento y agarrar a algún chico fue igual como fue contigo o fue diferente? No, porque los tiempos cambian. Entonces, tú ya a un chico no le puedes hablar, quizás, meterte tanto en su intimidad porque ahora los muchachos son especiales y tienes que saber adaptarte y saber decirle las cosas. En broma, pero también su chiquita. Y esos tipos de cosas a veces te da pena o uno no se siente bien porque he estado de lado como jugador que he compartido Camerín con unos jugadores tremendos, Junior Ponce, un tremendo jugador, Jan Besa, o sea, jugadores que uno dice ¡Wow! Que podrían haber llegado a ser unos Farfán o un Paolo Guerrero. Y eso que yo jugué con Bravos, o sea, jugué con Vargas desde chiquito, jugué con Paolo, jugué con Farfán, jugué con Michael Guevara, está Rinaldo Cruzado, Carlos Fernández, está Martín Tenemás, Juan Chico Minge de menores, que uno ve jugadores y dice ¡Wow! ¿Qué jugadores tenemos en el Perú pero no nos centramos en la formación? El gran problema. El gran problema. Ahora, has dicho, los tiempos cambian, son más jodidos los usuarios hoy que antes, ¿no? Obvio. Las redes sociales sobre todo, ¿no? Dañan también. Es que también tienes que adaptarte a lo que viene, ¿no? Cada año va cambiando las cosas, los jugadores también van cambiando, tienes que saberle decir las cosas. Antiguamente habían técnicos que se dedicaban a aconsejarte. Antes de comenzar un entreno, decirte, hermano, ¿cómo era la vida? ¿Qué es lo que se te va a venir para más adelante? Coge este consejo. Ahora no, ahora quizás los técnicos van a hacer su trabajo y a su casa. Y tú tienes que darle resultados. Somos estadistas. Así es, así es. Ahora vamos a la parte futbolista, a la parte como jugador. Campeón en la Alianza, es más de una oportunidad, levantaste el título, pero luego tuviste que emigrar, por así decirlo, jugaste en la Argentina. ¿Qué tal la experiencia en Central? Muy bonita, la verdad. Ese estadio es una locura, ¿no? Una locura, la gente, el ambiente que se vive en lo que es Central es algo impresionante. Ahí aprendiste a hacer parrilla. Aprendiste parrilla, tomar un poco de fernet, también para relajar un poquito. Pidió fernet, el señor. Sí, viste, tú sabes. No, pero, muy bonito. Yo siempre quería ir a Argentina a jugar porque quería aprender más que todo la cultura de los argentinos. ¿Por qué Argentina, 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 Uruguay? ¿Por qué? ¿Por qué? Y me di cuenta de algo, que la gente cómo vive el fútbol y los jugadores qué profesionales son. Sí, se pueden tomar mañana una cerveza, pero al día siguiente se están corriendo 20 vueltas. Y están las pensiones, ¿no? Que es lo que todavía... Nos llevan años luz acá en Perú, porque en Perú no tenemos ni previos algunos, tiene su cancha principal, tiene... Rosario Central tenía su hotel donde concentraba, donde tenía su previo, el Arroyo Seco. O sea, y tenía el estadio principal. Imagínate, ¿no? Rosario Central. Y todos los equipos tienen su previo. Y te fuiste al lugar, o sea, te fuiste a una ciudad precisamente en Argentina en la que el fútbol es una locura. O sea, el clásico Central News dicen algunos que es el mejor clásico de Argentina superando el Boca River, por ejemplo, ¿no? Y al inicio no lo creía. No lo creía porque tenía amigos que me decían oh, acá la gente es enferma, que está pelor. sí, le decía algún día te irá a pasar algo, me decía. Y me pasó en un restaurante que era de la gente de News y me fui a comer. Y no, 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 o sea, no me atendían. No me atendían. Hasta que después vino el mozo y me dijo enero párate mejor y vete nomás. ¿Pero por qué no te vamos a atender? Y me quedó marcado. Porque jugaba en Central. Porque jugaba en Central. Y todos los domingos 32.000 personas en el campo. Y una fiesta antes de llegar al estadio. Otro mundo. ¿Qué tal te fue allá? Bien, gracias a Dios me fue bien. Pasó el tema de alguna lesión que tenía. En ese momento también tenía la oportunidad de volver a Lauris. En ese momento obvio de verdad que era el que había revolucionado el fútbol peruano y bueno. Y te llevó a Lauris. Y me dijo bueno, te gustaría volver a venir, quería formar un equipo. También me gustó mucho el equipo que había formado ese año porque cada año traía algunos jugadores tremendos. Pero ese año creo que fue... O banco ese año. Sí. Ese año en Lauris te lo pregunté alguna vez en gol en una entrevista. Tú haces un gol y vas y celebras en la tribuna así. Todo el mundo dijo nos vamos de cuerda. ¿Qué pasó? ¿Era para quién? No, había venido mi mejor amigo de España que siempre... Y que le dijiste hoy la cagamos. No, la teníamos que poner arriba. Una de las cosas que siempre saca me caracterizado en mi persona es ser original, hermano. No mentiras, hacer lo que a mí me gusta sin hacerle daño a nadie. Y en ese momento fue algo original de Cucurucho, nomás esa improvisación así. Pero no pasó esa partida. No, pero sí me cayó una multa así del presidente. ¿Peor o igual a la que cuando perdiste el vuelo...? No, 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 casi igual, casi igual. Y también perdimos plata porque hasta marca de cerveza llamaba para poder hacer comerciales. ¿Por qué perdiste el vuelo? Mucho hermano, eso no se juega en la época. Pero eso fue en Brasil. El viaje a Brasil que jugábamos Copa. ¿Inter, no? No, Flamengo. 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 Jugaba en Flamengo, me acuerdo, un marcador que impresionante. De Moura, de Moura, Pablo de Moura, no me acuerdo, marcador izquierdo. Qué buen jugador. ¿Jueba por mi lado? No jugaba por mi lado, pero lo bueno que lo seguía era Zahua. Y el chino también tenía un Ferrari atrás. Y un buen partido, Chiroque, Zahua, Basalo, Julio García, Manuel Marengo, Chiquito Flores. Teníamos un buen equipo. Le fue bien. Ese partido perdimos 2 a 1 porque en el último minuto nos meten un gol, pero hicimos un buen campeonato. ¿Y cuál fue tu mejor momento como futbolista? ¿Qué año? Para mí mi mejor momento en el tiempo que estuve en el Auris. ¿En el Auris? En el Auris. Me fue muy bien. ¿Fuiste campeón contra Alianza? Ese sentimiento que... Lo está sudando. ¿Cómo te vio? La pasé mal. Porque además, mirá, todos creían que Alianza iba a ser el campeón. Queda claro. Alianza gana la ida. Ustedes ganan en Matute y ya el Nacional era un partido de trámite. O sea, no digo que sea un partido de trámite, pero ya Alianza parecía que había muerto en el partido de huelga, por así decirlo. A mí se me terminaba mi contrato prácticamente en diciembre y los repechajes fueron para noviembre, por ahí. Y se vendía mucho en los periódicos de Lima que yo ya había firmado con Alianza antes de la final. Entonces, tenía doble presión porque no había firmado con Alianza y... había acercamientos con la gente de Alianza pero no había firmado. Y el primer partido lo perdemos. Allá, en Chiclayo. En Chiclayo. Y era algo imposible porque nunca habíamos perdido. Y justo la final la perdimos. Imagínate el camerín, imagínate el profesor, el grupo de amigos. Pucha, devastado. Humana era el tema. Humana. A la noche me llama el profe, me mete a su habitación y me dice que si era verdad que si lo había firmado porque lo que se hablaba era que yo ya había firmado en Alianza. Y yo le decía que no. No, profe, no he firmado. Me llama Luis Guadalupe y también me dice lo mismo. Y le decía que no, yo no había firmado. ¿Pero qué? ¿Le habías cagado en los goles, hermano? No, no, no. No. ¿Cómo te apuntaban todos a ti? Alianza hizo las cosas que debió hacer, metió los goles, jugaron muy bien ese partido y era una señal para que nosotros aprender hacer las cosas mejor. El profesor no me quería poner el siguiente partido, lo hablé con él, le dije que por favor me dé la oportunidad de poder demostrar de que yo no he firmado con Alianza. Oviedo, que siempre me ha querido, me dieron la oportunidad de jugar ese partido. En Matute. En Matute. ¿Lo ganan con gol de cachete? Con gol de cachete y centro de limbo. Ah, se la pusiste en la cabeza. Ahí nomás. Ahí está. Y ahí volteaste y dijiste ¿quién había firmado por Alianza? Claro, y la final, la verdad que triste. La gané, pero triste. Y nunca mis amigos se dieron cuenta de mi tristeza que después se lo conversé a Lucha. Yo no fui a celebrar porque no podía. No fui a Chiclay. No podías. No fui porque yo soy aliancista a morir porque el club me ha ayudado demasiado en mi vida personal. He pasado por muchas situaciones hasta de enfermedad que el club me ha ayudado desde muy niño. Y no fue un alto de lealtad sino que tenía que jugar y ganar porque es muy profesional. Claro, es una profesión pero no te daba como para ir a... Sí, no sé, me sentía mal. Terminó el partido y puedes creer que me fui caminando a mi casa. Mal. Pero bueno, fue la victoria de Aurex, título del ciclón. Sí, Estás en la historia ahí ya. Sí, la historia, contento. Copa Libertadores, jugaron a Copa Libertadores también. Fue muy bien en la Copa, gracias a a ese trabajo que hicimos en Copa también fue vendido a Rosario Central. Nos fue bien con Fernando Suárez también como técnico cuando llegó. Auris hizo muchísimas cosas muy interesantes en el fútbol peruano. Fue un poco estudiantes, ¿no? Sí, estudiantes. Bolívar también. Bolívar. Fue un poco bravo, ¿ah? Ajá. Ahí fue donde prácticamente yo iba a firmar para estudiantes de la plata porque Sabela fue el que me pidió. ¿Verdad? Las situaciones que ellos querían comprar el 60%, el presidente quería que me compren la totalidad y no se dio. Entonces se movía a esos Rosarios Central. ¿Y qué equipo aparte has estado cerca de jugar y no se dio? En Bélgica, cuando tuve 17 años por el problema que tengo en el corazón, yo tengo... me salía en mis pruebas médicas como que un soplo en el corazón y cuando me fui a Bélgica por eso se me cerró un poco el tema de Europa porque no pasaban las pruebas médicas porque salía que tenía una arritmia cardíaca que no me permitía para el fútbol. ¿Y por qué si las pasabas en Sudamérica? ¿No pasaba eso? ¿A juego en altura? Sí, pero cuando me fui a Europa fue lo primero que salió entonces como que se tachan mucho en el tema de este resultado. Gracias a eso Alianza Lima contrató unos médicos que vinieron de Estados Unidos para que me puedan hacer un chequeo pero... Integral. Integral. Y ese técnico fue... Ese doctor fue el que me dio el pase a poder seguir jugando porque yo dejé de jugar casi un año con mi problema de corazón. ¿Y ahora bien? ¿Todo bien? Sí, ahora sí. ¿Voy? ¿Todo bien? ¿Voy tranquilo? No, todo bien. Tranquilo, voy tranquilo. Sí, sí, sí. En la selección paso por la selección has tenido algunos partidos. ¿Sientes que tienes esa deuda quizás? No deuda porque... Me sacrifiqué mucho para estar en la selección. Llegar a estar en una selección no todos los jugadores llegan. Ese es un privilegio que uno tiene que tener porque en la vida a mí nadie me regaló nada. Si me llegaron a dar muchas oportunidades o no ya queda en mano del técnico pero las pocas veces que me dieron o me dieron yo di todo de mí y eso me hace sentir feliz y tranquilo. No le debo nada a nadie. Hice lo que pude hacer cuando me tocó jugar. Tuve casi todos los procesos de menores sub-17, sub-18, sub-20, sub-23 mayores y eso me deja tranquilo como futbolista. Siempre pregunto esto y tienes que ser sincero. Vamos por primero por los buenos. El compañero que has tenido y que ha sido que dijiste este es crack. O sea, ¿te daba gusto jugar con él o que le dabas la pelota y sabías que no le quemaba? He tenido jugadores que en verdad siempre me sorprendió los jugadores que pidan la pelota. Que pidan así. Cuando quemen la pelota. Uno de ellos fue Cueva que lo tuve en Alianza que pedía la pelota se molestaba. Cueva es el jugador de la selección que siempre lo digo. Debe ser el jugador que más reemplazos le han buscado en la selección y al que menos le han encontrado reemplazos porque es irreemplazable. Aparte tiene una personalidad fuerte. Sí. Eso lo hace diferente. Crack, tremendo. No lo conozco porque algunos dicen ah, Fran, no lo conozco. Jamás lo entrevisté pero me parece un crack con todo lo que... Reino Manco. Tócame que soy realidad. No. Tú le pusiste. No, fue una conversación prácticamente en una joda que estábamos nosotros. Éramos solteros por si acaso hermanos. Ah, ya no, no. Y salió así una broma, una broma conversando. Oye, así como siempre hemos hecho nosotros chacota y se filtró pero hermano la comunicación. Pero él lo cuenta creo. Él le dice a su flaca y la flaca después va y lo cuenta. Claro, pero no nos imaginamos que la persona iba a salir a hablar. ¿Pero está en agrandado el rey o no? Fue broma. Fue una broma que se hizo en el momento y prácticamente ya la persona lo vendió de otra manera. Buen tipo, Manco. No, sí. Muy buen tipo. Mucha gente ve otra versión de Manco ojalá lo vamos a tener pronto pero yo he conversado. No, no lo tengo. Mejor no. O sea, espero no sacarlo cargado nada más. No, pues el señor de los milagros le dice, me gusta que lo cargo. Abrazo para Manco. Pero buen tipo también porque veo que siempre apoya con temas sociales así que un lindo gesto por parte de él más de una ocasión. Pero te decía, Cueva, Manco. Cueva, Manco, Siciliano. Lo que jugaba Siciliano. Roberto Merino. Ah, Roberto Merino era el gambetita, ¿no? Sí, gambetita. Después jugué también. Pero Merino lo trajeron a jugar en Perú, tiró tres gambetas con Brasil y no la tocó más. A él, después había uno, Jesús Méndez que jugaba en Independiente. Claro, el volante central de Rosario Estrada, ídolo en Central, jugó en Coluca de México. Jugaba mucho. Jugaba en Boca también. Jugaba en Boca, pedía mucho la pelota. Tenía una carrera particular. Sí, muy buen jugador. Sí. Muy buen jugador. Ahora, rival al cual haya jugado por otro lado. Y dijiste, ojalá que se acabe el partido porque está pegando un baile tremendo. Eso... Que sufriste así. Te voy a decir, te voy a decir bien honesto, hermano, eso me pasaba mucho cuando pagábamos Copa. Ese nivel de competencia que tú puedas tener en el fútbol peruano, Copa Libertadores, es muy grande. Y eliminatoria, ¿qué te puedo decir? Claro. Entonces... ¿Pero cuál sufriste así? Pucha, en Copa Libertadores una vez jugamos contra estudiantes y venía por ese lado Clemente Rodrigo y creo que el princesito Sosa, ¿puede ser? Claro, José Sosa. Qué abusivo, hermano. Eso venían tirando bicicleta de su casa. El principito Sosa. Claro, jugaba muy bien. Sosa es el que hace el gol alianza cuando arranca el partido. Claro. En los segundos, claro. Clemente Rodríguez. O sea, en Copa tuve ese resultado ahí de la preparación de los jugadores. Y ahora, que tú hayas vuelto loco. Que el partido de tu vida dijiste, ¿sabes qué, hermano? Era Cafú por derecha. Me inspiraba mucho jugar contra mi hermano Guillermo. Ah, ya. pero era contra contra la familia. Contra la familia, ¿no? Después, no. Después casi todos los partidos. Siempre me gustó hacer las cosas bien dentro del campo. Era el lugar donde siempre me brindé al 100. También los clubes que me dieron la oportunidad como Alianza, Lauris, que apostaron por mí. Siempre les quise retribuir siempre con un título y gracias a Dios lo pude conseguir. Bueno, eso fue lo bueno. Vamos a hablar por el lado de Mario. El compañero más burdo. Así que tú dijeras, hermano, a este no hay que dársela. Estamos jugando como uno menos. No, se puede decir no, me parece ofendor. No, he tenido varios que tenían pero una caja ahí en el pie. Claro, o sea, que sea... Sí, hermano. O extranjero, si quieres jugar. No, no. ¿Cómo entiendes? ¿De verdad? No, no lo digo por respeto. La gente a veces es muy sensible. O sea, de verdad tuve un par de hermanos. Dime, por ahí te lo saco. No, no, no. Acá Churliza dijo... ¿Qué dijo? Malos dijo que había tenido... Ah, bueno, dijo Morquio. Morquio dijo. Malísimo. ¿Jugaste con Morquio tú? Sí, claro. Yo estábamos ahí con Churliza en 2006, 2007. No, Morquio tenía una caja de zapatos. Le lloraba, le lloraba, le lloraba la pelota. La pelota le lloraba. Y el otro, Leao dijo Zúñiga, ¿no? Dijo, Leao Zúñiga, el colombiano. Ah. El del baile. El del baile. Mi hermano jugó. Escúchame, un día me estaba conversando con Leao y me dice, no, sintió la presión. Y le digo, Leao, pero si jugaba a puertas cerradas. ¿Qué presión le digo? Si la puerta está bien, no. Claro, a puertas cerradas. Yo creo que Alianza en el 2020 hubiera sido la historia distinta si hubiera habido gente, claramente. Porque te meten en chada, porque los árbitros a veces te dan las que no son, te ayudan. ¿Crees que en esa temporada de Alianza le faltó jugadores con sentido de pertenencia? Te voy a hacer bien con esto. ¿Tú puedes creer que antes que comience la pretemporada yo hablaba con muchos de los jugadores del club, que no te digo el nombre por respeto, y que en verdad hicieron todo lo posible por mejorar el Camerín. Hicieron todo, desde el día uno, mira lo que te estoy hablando, por mejorar el Camerín. Pero no se pudo. Porque ya no podía, ya no puedes, ya no puedes, que yo, Roberto Guizasola, vamos a poner, si hubiese estado jugando en el club, ya llevábamos a los jugadores a dormir a mi casa, pero hermano, ya no se puede. No, no, acá Leao dijo que te prendían un cigarro debajo del agua. Entonces, ya es imposible poder hacer, a veces los jugadores no nos llevamos bien, pero por el bien del club tenemos que esforzarnos para hacer las cosas bien. Pero ya hay veces, hermano, ya es imposible tratar de, por favor, por favor, por favor, por favor, ya no se puede. Ahora, en los equipos de fútbol, tienen que haber jugadores con sentido de pertenencia, claramente. Porque si no, pasan cosas como esta. A ver, Leao tiene sentido de pertenencia con Valencia, lo tenía Reinaldo, Reinaldo estuvo lesionado en aquella temporada, pero, porque muchas, quedó pegado Reinaldo con eso, pero Reinaldo jugó muy poco sobre el final de la temporada, pero claramente había jugadores que no tenían sentido de pertenencia, porque tú puedes hacer menores en algún equipo, pero vas deambulando, yo les llamo futbolistas canguros, que van saltando de equipo en equipo, y luego llegas a una temporada, quizás no te va bien, te va mal, pero no te sientes identificado con el club. Y lo más bonito del fútbol es a veces saber escuchar. Yo he jugado con Leao en Alianza y me podía estar puteando porque no hacía bien las cosas y tenía que escucharlo. Porque necesitábamos hacer las cosas mejor para llevar a la institución a lo mejor. Pero hay veces hay jugadores que tú le quieres llamar la atención y no te van a escuchar, te van a levantar la mano, lo van a tomar a mal y lo toman personal. ¿Te has peleado en un vestuario? A golpes. Nunca he sido de pelear. ¿No? A golpes. ¿Pero has visto peleas dentro de un vestuario? Sí, claro. He visto muchísimas peleas pero yo en lo particular nunca he tenido problemas a llegar a las manos con un jugador. Siempre hemos podido conversar. Pero discusiones fuertes, ¿sí? Sí, claro. Dentro del campo. Él tenía su punto de vista, yo tenía mi punto de vista y después nos dialogábamos y quedábamos todos normal. Pero siempre fue una persona que me gustó escuchar. ¿Qué entrenador te marcó? Casi todos los entrenadores que actualmente siguen todavía vigente, ¿no? Pero alguno que digas... Fernando Suárez, Uribe, Franco Navarro... Franco Navarro. O Román. Franco Navarro es un técnico bastante particular. Es un buen entrenador franco. Es un jugador independiente, nada más y nada menos. Tremendo delantero, además. Pero es un técnico particular. Franco te encierra en un cuarto y suácatela. O sea... Y es un técnico que te habla de la vida. Que te pone ejemplos para que tú te puedas dar cuenta el día que tú dejes de jugar fútbol qué vas a hacer tú el día de mañana. ¿Se necesita tener un técnico en tu carrera? A lo largo de tu carrera necesitas tener un técnico como Franco. Obvio que sí. Porque te forma. ¿Y técnicos que no te dejaron nada tuviste? No, todos los técnicos me dejaron algo. El último técnico que estuve en Cajamarca, Amelie, no conversábamos nunca, pero era un buen técnico. No teníamos ni amistad, pero era un buen técnico y eso hay que reconocerlo. O sea... ¿Pero puedes tener un entrenador con el cual no hables? No, o sea, hablábamos lo mínimo. Cosa de campo, qué es lo que tenía que hacer en el partido, qué es lo que no tenía que hacer. Un buen entrenador, un buen entrenador, pero no era que éramos... Amigán. No, no era eso. Pero como técnico, muy bueno. ¿Y técnico como el que has tenido un muy buen feeling? De Fernando Suárez, de Umaña. Los colombianos y los programas tenemos ahí un algo que nos entendemos, ¿no? Franco, que es mi viejo, pero lo hice renegado mucho, por eso Franco... ¿Alguna vez te comió, Franco? Siempre, siempre. ¿Así te te caía? Ya lo tenía loco. Por eso Franco ya... Hasta el pelo se le ha caído. Franco Grandazo, Franco... No, ya se ha chicado, ya se ha chicado, se está chicando. Ah, se está chicando. No, porque Franco Bravo. Ah, sí, sí, sí. Ahora, yo digo, ¿no? Palaste de Deza en un momento. Lo voy a traer a Jan, que además es un buen jugador y que además tiene que estar acá porque hablamos con él. ¿Franco con Deza? ¿Qué hace? O sea, yo no entiendo, porque Deza es... Es Giancarlo Granda jugando al fútbol en cualquier equipo y con Franco Navarro es Rodaleño. O sea, ¿qué hace Franco? No, lo que pasa es que Franco no, la responsabilidad me va a mí. Ah, ok. Sí. Viene diciembre y me dice, Roberto, hay una posibilidad de traerlo a Jan Deza. Yo había jugado con Deza en Alianza. ¿Y tú qué le dijiste? No. No, no, le dije, no, aparte, el loco es un tipazo. No, no, Jan es un tipazo. Y le digo, Franco, pero, ¿y qué? No, me dice que sí, que le gustaría, pero sí me vas a ayudar, me dice. ¿Tú qué? ¿Tú te vas a hacer responsable? Y ella, no, le dije, no. No, le dije, vos se prendió fuego en los telos de vivir. No, me dice, ayúdame, me dice, si tú lo conoces va a ser todo mucho mejor. Llega Jan y prácticamente convivió un año conmigo. Concentrada contigo. Vivía conmigo, estaba conmigo. Hermano. Entonces, por lo menos... No había que aprender un fósforo en esa habitación porque me incendiaba. Por lo menos, ese año, Jan hizo un campañón. De ahí va Alianza. De ahí llega Alianza. Pero en UTC la rompió. Claro, la rompió toda. La rompió, era impresionante. Cogía la pelota de mitad del campo y... Entonces, ahí estaba el secreto. Te tendrían que haber llevado a ti a Alianza en el 2010. Te tendrían que llevar con de eso, hermano. Pero bueno, son situaciones que pasaron en ese momento, pero bonitas que ahora da mucha alegría que Jan ha vuelto de nuevo, está haciendo las cosas bien en el financiano. Se van a jugar. Y esperemos que pueda llegar a la selección. ¿El fútbol te retiró o tú te retiraste del fútbol? No, yo me retiré. ¿A tiempo? Sí. Yo creo que fue en el momento que debí salir. El fútbol no te tiene que dejar. Tú tienes que dejarlo. Y prepararte para lo que viene en la vida porque el fútbol te hace vivir un mundo irreal. Ahora hay muchos de mis seis compañeros que hago fútbol y digo, vamos a vivir el mundo de cucuruchos. El mundo real. Porque a partir de los 16 años ya nosotros nos hacían contratos. Entonces llegas a un camerín y tus zapatos están limpios. Tu toalla está limpia. Subes al comedor y tu comida está caliente. Entonces, ser futbolista es un privilegio. Pero cuando lo dejas llega el mundo real. El mundo de cucuruchos. Y en el mundo real y en el mundo de cucuruchos tienes una ONG linda que apoya a chicos para que puedan llegar a ser como dicen solas. Para que puedan llegar al fútbol pero sin perder la esencia y teniendo como prioridad el estudio. Cuéntanos un poquito de la ONG. Sé que Jefferson, que Paolo, que Reinaldo han dado una mano. El tema visual quizás para darle mayor acogida por la cantidad de cedores que tienen ellos también. Pero es una ONG linda que lo tienes con Guillermo que está tu mami también. Cuéntanos un poquito de la ONG para que la gente se entere y para que la gente sepa un poquito la labor que estás realizando. Porque no eres simplemente el exjugador Roberto Bicestola sino ahora has asumido la responsabilidad y todo lo que has aprendido lo quieres llevar a enseñar. Es prácticamente nuestra historia de vida de muchos futbolistas que todo lo que pude ganar en el fútbol pude construir un edificio que se lo regalé a mi madre y siempre la idea de mi madre y de mi persona fue devolverle a la vida lo que hicieron con nosotros. Mi madre falleció hace tres años y antes de que fallece me pude decir que encárgate tú de hacer la ONG. Teniendo un contrato profesional con un equipo lo tuve que romper y meterme de lleno al proyecto. Ya llevamos tres años en el proyecto donde reclutamos niños con habilidades para el fútbol donde le damos educación, casa, tema deportivo y lo principal que hacemos en la ONG es que los chicos sean personas de bien. Personas que puedan contribuir con la sociedad, con el cambio, la forma integral. El estudio es básico en la ONG. Sin estudio no hay fútbol, es nuestro esloa. Tenemos ahorita 65 chicos, gracias a Dios y gracias al proyecto que venimos avanzando se nos unen personas. Claro, la gente se va sumando. Claro, yo comencé con José Segarra, más conocido como el Chino Taque. Claro. Comenzamos los dos en el camino Julio García, tenemos un directorio donde tenemos al doctor Hoskin, Gonzalo Pérez. El directorio, ahora claro, arrancó poquito, de la vez de directorio, tiene junta de directorio. Claro, Juan Ferreira, Huyen, personas que en el camino uno se va uniendo y en verdad agradecer a todas las marcas que nos oficia como Marcador, Banco de Alimentos, Sanomón Lerner, Wallon, hermano Jonathan, que en verdad desde el día uno que toqué la puerta de la marca Wallon Perú me trataron mil maravillas, no solamente a mí, a los chicos. Si Juan Atanya me parece que es chica el pueblo Wallon. No, 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 sino que estos son personalizados. Ah, ya. Yo no soy como Adidas, ay, disculpe, no me decía la marca, como el puto que va y ya agarra de promoción este... Lleva el que solo. Sí, sí. No, 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 acá me lo ponen mi nombre y todo personalizado para Cucurucho, hermano. Claro, Tony Montana. Nada más, esa es la diferencia que entre el puto y yo. Puto va a la tienda, puto, hay que liquidación, eso no es polo, tú que lo llevas. Yo voy a la fábrica, quiero que me lo hagan algo personal para Cucurucho, con mi etiqueta, con mi nombre, con todo. Lo único que sale es que pongan la marca. Nada más, ya nada más. A poco dice, viene la marca Cucurucho, ¿no? Nada más, hermano. Cucurucho acá, ya. Claro, hermano, ahí vamos. Bueno, pero les va bien, que es lo importante. Sí, hermano. Están formando personas, más que futbolistas. Yo siempre digo, no hay que formar futbolistas, sino formar personas, que es lo más importante. Y lo más bonito, hermano, es que las personas que se van uniendo como el Colegio San Miguel Arcángel, Don Víctor Matos, que nos da oportunidad a que los chicos puedan seguir creciendo en la parte humana. Es uno de los mejores colegios que hay en Puente Piedra. Tenemos 50 chicos, ahorita, que prácticamente los padres ya entendieron el mensaje. Que primero es el estudio y después es el fútbol. Gracias a Dios y a la gestión que está haciendo el señor Juan Ferreira, que es el encargado de los chicos que ya tienen 16, 17 años, que ya terminan el colegio, están buscándole las universidades. Para dar ese paso. Para seguir. Una beca deportiva, quizás, claro. ¿Y tienes alguno que veis ahí que dices ¿este puede llegar o no? Hay varios chicos que de verdad tienen condiciones. Tienen condiciones. Le agradezco también a todas las instituciones que nos dan las oportunidades de poder jugar contra ellos con valianza, cristal, universitario. Y que los chicos que ellos ven que verdaderamente tienen condiciones, nosotros, desinteresadamente, lo podemos brindar a través de un convenio para que los chicos sigan su carrera. Pero eso sí, también le tienen que brindar una carrera técnico-universitaria. De eso se trata, no solamente dejar a los chicos juegan bien y ahí, no, no, no. Hay que darles algo porque hay mucho tiempo libre para el futbolista para que pueda hacer cosas. Es una carrera difícil el ser futbolista, pero claro, hay una vida después de él, ¿no? Y hay una vida durante él también. Y lo que pasa que también, ¿cómo tú se lo puedes hacer saber un chico que si Dios te da 35 años de vivir o 39 años de vivir jugando fútbol y te da 35 años para seguir viviendo, ¿qué vas a hacer? Claro. ¿Cuál es el post? ¿Cuál es lo que sigue? No se puede vivir del fútbol toda la vida. No, hermano, los chavos no alcanzan. Sobre todo si gastas en ropa como tú. No, hermano, si me lo mandan a hacer, no más. Un placer, Roberto. Te deseo lo mejor. Muy buena onda lo de la ONG, la verdad, te felicito. Qué bueno que los futbolistas se comprometan de lo que es parte de y es lindo el mensaje que das. Que el futbolista no termina su carrera cuando se retiene y cuando cuelga los chingones, sino que fuera de ello, más allá de poder ser entrenador, dirigente y todo lo demás, puedes también apoyar y generar sensibilidad, que es lo que se busca, ¿no? Así que te felicito. Lo mejor. ¿Qué tal le pasaste? No, espectacular. Roberto, un gusto, hermano, poder estar en tu programa. Gracias por hacerme sentir bien, hermano. Tómese el Fernet. No, ahí me lo tomo, hermano. La verdad que un privilegio estar a tu lado, hermano. Y ya hace tiempo te quería ver por ponerte una chape. ¿Tienes algún o no? Claro, pe. Mi querido Iguanaseca. Puta cabeza. No tengo leche. No tengo leche. No tengo leche. Hoy no terminamos con la Roberto y se hace la quinta. No, no, no. Este programa llegó gracias a mi tercer lugar, Surco. Securex. Gracias. 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 Gracias.